Ministerio del Interior 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 ha sido muy importante y se ha fortalecido en cada uno de los territorios. Tenemos también como algo que mencionar las dos muertes violentas que se suscitaron en este feriado, que también tenemos una reducción de casi un 70% en relación al año anterior en lo que respecta a muertes violentas. Bueno, ese caso prácticamente ya está resuelto. Tenemos los cuatro detenidos, una persona mayor de edad, tres menores de edad que ya fueron realizados sus respectivas audiencias. Prácticamente ellos ya dentro de sus versiones establecieron cómo cometieron el delito y se tiene ya el caso resuelto. Se recuperó el vehículo que fue sustraído del domicilio de la persona fallecida. Ministerio del Interior